Hola chicos, yo soy Frey Rodríguez y este es otro video para mi canal Hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy me ven en un lugar diferente Ay, estoy agitado porque venía caminando todo este terreno Edilberto Fotografe, que es el fotógrafo con quien yo me estaba tomando fotos Es un fotógrafo bastante reconocido de la zona sur Que tiene unas técnicas totalmente increíbles que a mí me han fascinado bastante Mi mamá me dijo, Freddy, ¿crees que tenga una sesión de fotos? Pero por videollamada, entonces yo dije ¡Qué raro por videollamada, saldrán bien! Sí, me dijo, y lo hacemos por FaceTime Y aquí estoy esperando que me llame Y tengo un relajo ahí porque donde voy a montar el teléfono Algún cambiecito de ropa Lo irónico es que detrás de ese pino Ahí donde estoy señalando Ahí hay un retén Y ese fue precisamente el retén que me detuvo el otro día Los que me siguen en Facebook pudieron ver los memes que me hicieron Y pues yo solo me encargué de publicarlo Muy gracioso, por cierto Ahí están viendo el participante del video Ahí están viendo el mero, mero El mero queso que vamos a fotografiar ahorita Que veo que se le ve como que anda el internet un poco lento el amigo ¿Andas con datos? Sí, pues estamos en medio de la nada Tengo que andar conmigo Y ya para este punto, amigo Yo ya estaba posando como los dioses Como si la cámara me estuviera puesta aquí así Y yo ya estaba posando, dándolo todo Lastimosamente no pude grabar Porque pues quien vivirá grabar en medio de la nada Y mucho menos una videollamada Entonces pues nada Me tocó hacer solo Como siempre hago solo Pero pues Perdiendo como siempre Y ganando como siempre Porque las fotos salieron exquisitas Así que sigan viendo esto Ahora mismo Vamos a tomar aquí una foto Vamos a ver Ahí está bien el muñeco Dale posada Y en realidad Él sí me tenía que estar gritando Puesto que había dejado mi teléfono Como por unos 2, 3 metros atrás Y yo estaba justo adelante Y estaba como que ¿Qué? ¿Qué decís? Y él me gritaba Posada, posada Y fuerte Ya casi adivinando Daba las poses Vamos a darle aquí Ese botón Ahí se tomó una foto Y chicos Este fue el resultado final De esas fotos La verdad que Muy bonita Me sorprendieron Para hacer por videollamada Me sorprendieron bastante Así que veamos las siguientes Y como podrán ver chicos Ya hice un cambio Ya me tomaron algunas fotos Y voy a tratar de grabar Como un screen De como es que en realidad Él está tomando la fotografía Para estas fotos Con la chaqueta amarilla Me estaba costando un poquito Porque pues si ven No encontraba donde poner el teléfono Y como nadie me estaba ayudando también Entonces fue tan tedioso Pero al final Logramos conseguir algo bueno Seguimos chicos Ahorita corté la llamada Porque pues teníamos que buscar otro lugar Que cansancio Sé que estamos en cuarentena Pero hay que aprovechar Hacer algo productivo La verdad que este chico Tiene mucho talento Y pues si él quiere aprovecharlo De esta manera Utilizando esta nueva técnica ¿Por qué no? Para eso se hizo la tecnología Para experimentar cosas nuevas Así que Ya veremos el resultado Y yo seguiré tomándome fotos La verdad que para haberlas tomado En una videollamada Están bastante bien De hecho Veanla Él se ilusió Se ilusió Porque se ilusió Me gustó mucho esa Con el fondo negro Aquí en la cara Pero bueno Sigamos con las demás Ya cambiamos de lugar chicos Y pues Nada Que las fotos van quedando muy bien De hecho Me sorprendió Ver como la calidad De una videollamada Podría funcionar Con una cámara Y la verdad Que están quedando bastante bien Ahorita vamos a tomar Esta parte de acá Solo que Quiero irme a cambiar Porque pues ya Ya me até dos outfits Tienen que ser el siguiente Y ya estamos en las últimas fotos chicos Solo me vine a poner Esta camisa Algo así Cuello de tortuga Una cadena Para verme un poco más Rudo según yo Y pues Un par de gafas Y eso es todo La verdad que abajo Traigo un pantalón Gyms Super básico Porque se supone Que es solo De la parte de arriba Para acá Vamos a ver el resultado Y ya son las últimas Y me emocionan un poco Porque La verdad Creo que Estas fotos son las que Me gustaron un poquito más A ver hacia tu derecha Hacia el otro lado Bueno y ahora Le voy a hacer unas fotos A él Con mi cámara Pero siempre Enfocando el celular Bueno vamos a intentar Hacer la primera foto Voy a tratar de enfocar un poco Y así es como quedaron Las fotos Amigos La verdad que yo sabía Que me iban a gustar La super mega amo Amo la que tengo La bellota en el ojo La verdad que está Bastante creativa Y Edilberto Te la rifaste Otra vez Siempre me han gustado Tus fotos Y sabes que cuando Yo modelo para ti Me gustan bastantes Pero Ve esto Por una videollamada Exacto Esa fue mi reacción Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les guste Y que sepan apreciar El esfuerzo que estábamos haciendo Con una videollamada Él con su cámara Y yo con mi teléfono La verdad que el resultado final De todas estas fotos Me fascinó bastante Yo no sé ustedes Pero Lo poco o mucho Que se puede hacer Por una videollamada Y la verdad que el trabajo De él está bastante genial Así que Les voy a dejar en la descripción De este video Sus dos canales Su canal personal Como vlog Y esas cosas Retos y esos que hacen Y su canal de música Porque aparte de eso También le gusta mucho La música Y lo hace muy bien Así que pues nada Les dejo sus redes sociales Y espero que ustedes También hayan disfrutado No sé cómo se dice Este video Tanto como lo disfruté yo Y pues nada chicos Nos vemos en otra semana Y con otro video Por cierto Les estoy cumpliendo Ya es la segunda semana Casi consecutiva Subiendo video Pues nada Nos estaremos viendo Nos vemos Pero esperen Pero esperen Aún no me voy Se me había olvidado Decirles que estoy haciendo En vivos en Instagram Lunes, miércoles y viernes 8.40pm de la noche Así que Si tú quieres ser partícipe De mis en vivos Quieres comentar un tema A usted Envíemelo por Instagram Y nos vemos allá Lunes, miércoles y viernes 8.00pm No faltes